No es otra vez llorar Hoy irás ladrar El ambiente crea satira para intrigar Gente etiquetando, miran, señalando Siendo el reflejo de quien están hablando Critican pa' sentirse bien con ellos mismos Destacando lo que saben para ser reconocidos Necesitan mimos de ellos ser tus preferidos La frustración nos alcanzó, están hundidos ¿Cuántos dependen? Necesitan hablar mal No quieren aceptar su frustración personal Se rumora, a mi edad no he hecho nada, el tiempo me gana Y mientras en mi cama traga, traga pancita Bien dotada y ojalá el cerebro igual Demuestra nuestra opción por grasa mental Copiando formas de hablar No hay originalidad, solo grabadoras sin personalidad Ahora se preocupan solo por verse fuertes por fuera Por dentro son tan débiles que si viera penadiera ¿Crees que todo sabes que es que eres el amo? Claro, sigue soñando Me voy a matar, me voy a matar Y es que todo me sale muy mal, muy mal Todos te miran mal, trauma existencial Sueles traicionar, no se gana al mendigar Se vale lamentarse, se vale a veces caerse Pero no se vale por eso un pendejo volverse Y nadie te quiere y nadie te apoya Pero cuando lo hicieron te portaste como escoria Se vale lamentarse, se vale a veces caerse Pero no se vale por eso un pendejo volverse Y nadie te quiere y nadie te apoya Pero cuando lo hicieron te portaste como escoria No toda la gente es como se muestra Dime cuantas de sus intenciones son honestas Mucho doble cara da la pata lastimada Y cuando vean saldrá con su pendejada Para su toxicidad no existe freno Su mera existencia daña cual veneno No finge culpa mientras se están sintiendo El esfuerzo no vale, es demasiado tiempo Cuantos tienen los medios si no quieren usarlos Otro motivo de infelicidad en los humanos Aquellos seres conformistas están caldados Guerreros despiertan, luego destacan Gente sin empeño, queriendo dinero Pensando en robar o mendigar primero Aquellos que solo se quejan actualmente me la pelan Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Se vale lamentarse, se vale a veces caerse Pero no se vale por eso un pendejo volverse Y nadie te quiere y nadie te apoya Pero cuando lo hicieron te portaste como escoria Se vale lamentarse, se vale a veces caerse Pero no se vale por eso un pendejo volverse Y nadie te quiere y nadie te apoya Pero cuando lo hicieron te portaste como escoria Hablar todos pueden, sabes quién te miente Que no ha aprendido a ser resiliente Tener conocimiento no sirve de nada Si ese saber no se emplea y solo se estanca Diferente se trata de ser coherente Ver cumplir aquello que prometes Diferente se trata de ser quien eres Tú decides en qué te conviertes Se vale lamentarse, se vale a veces caerse Pero no se vale por eso un pendejo volverse Y se vale lamentarse, se vale a veces caerse Pero no se vale por eso un pendejo volverse Bueno, muchas gracias por esta oportunidad Nos vemos en la siguiente emisión Mi nombre es Sol Naité Y esto es Escoria El primer es Sol Naité